esto me desperté en el capítulo 5 chavales yo del anterior ya hice el vídeo completo así que voy a hablar un poquito señores espero que os guste y nada es un capitulazo y tiene bastante engancho la verdad voy a intentar que sea toda la semana vídeo porque luego el lideranza te haciendo otra cosa estoy intentando hacer mis cosillas y que avanzar lo haré suscribiros a mi canal por favor y que os guste verdad y que tiene bueno gráfico tiene es la historia el drama es que por azul pobre azul macho me da pena y todo yo aquí en el sofá buena cama va bien y él pasa nuevas canutas jodete azul te quiero oh ahora ya yo y y y y y ¡No! 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 ¿Dónde estoy ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Don't move that. Don't lose space, son. We'll find you. We'll find you. Cooey. Cooey. Go. Go. Come on. Quickly. I have some guns stashed here. Come. Go. Oh. 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 No, no, no. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a tu ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Ya empezamos! ¡No me has rugado! ¡Quien eres! ¡Gracias! ¡Quién eres! ¡No sé quién eres! ¡Quien eres! ¡Ah! ¿Quien eres, ah? ¡Ah! ¡Tenemos ahuevado aquí, eh! ¡Tenemos ahuevado! ¡Voy a despertar, ah! ¡Quien eres! ¡Quien eres! ¡Ah! ¡Por ultima vez, eh! ¡Quien eres! ¡Ahora sí quién eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Who are you! ¡Ah! 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 ¿Donde vienes? ¿Donde vienes? ¡Donde vienes! ¡Donde vienes vienes, me mascaran! ¿Donde vienes haciendo aquí? ¿Donde vienes haciendo aquí? ¿Donde vienes haciendo aquí? ¡Donde vienes haciendo aquí! ¡Donde vienes! Soy un Americano. Mi nombre es Leviticus Conwall. Hijo de puta. Hijo de puta. Ok, necesitas esto. Ven, seguidme. Quédate cerca de mi. Sé una manera que podamos hablar. Ok. Quédate quieto y no maten a nadie. Si nos detenen, nos maten a los trabajadores. Quédate. ¡Una de los americanos! Vaya. Corazón. Primero. Carlos gana, siempre dice que Gr Taiwan era la que Dios había olvidado. Y después de estar aquí un mes, Entiendo la vida de la que tenía teaware. No hay nada aquí. Hay algúnbro que me righte. por favor ok bainful come on keep close behind me ok let's move guard keep out of fight watch it oh 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 Que ya se muerto Se que he muerto Coño Ahorcar es un trabajo tedioso Toma demasiado tiempo Un prisionero escapado ¡Huea! ¡Todo de la misma tumba! ¡Out of the way! ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo ¿Saben? Por mucho que disfruto Viendo a un socialista colgando Ahorcar es un trabajo tedioso ¿Ah? Toma demasiado tiempo Estás enfermo Toca a ver como sigan los prisioneros A ver si el gringo ya abrió la boca ¡Claro que abrió la boca! Siempre lo hace Ok Ok Let's move ¡Maldito bastardo! ¡Het them down from there! ¡Shoot! ¡Het them down from behind us! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!